Romanos capítulo 8, este tema se titula Toda obra para bien, Romanos 8 versículo 28, dice así, y sabemos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Dios, ya hemos estudiado en previas reuniones, de cómo Dios es la máxima autoridad, ¿se acuerdan? De que Él gobierna, de que nada se le escapa de su control, de que Él es la suprema autoridad, y que un Satanás no puede hacer nada si Dios no le permite, y si le permite, siempre será con un propósito. Es decir, Dios, no se trata de hablar y de que ustedes entiendan, de que Dios lo que quiere es torturarnos. No, 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 Dios, no. Digo, pues, ¿qué clase de Dios sería? No, 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 no. Pero, ¿por qué permite situaciones que nos afligen? Porque Él quiere cumplir propósitos en nosotros. Entonces, vamos a estudiar Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Vamos a hacer un estudio profundo de esta escritura, y vamos a empezar diciendo lo que dice Pablo al inicio del versículo, y sabemos, del griego eido, sabemos, que significa conocer, percibir, reconocer, y comprender. Entonces, Pablo dice, y nosotros conocemos, percibimos, entendemos, y reconocemos, ¿qué? Que a los que aman a Dios, ¿qué significa esta frase? Que a los que aman a Dios, déjame decirle que encontré algo muy interesante. Significa que a los que aman a Dios, hay una coordinación entre la voluntad de Dios, y un entendimiento en el cristiano. Entonces, hay una coordinación entre Dios y el cristiano, porque él entiende, porque él sabe. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, digan todos, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Josa, del griego josa, que significa todo asunto, cualquier asunto, bueno o malo. Todo suceso, significa esta frase, en el original. Todo suceso, bueno o malo. Y todas las personas, también significa eso. Lo bueno y lo malo. Personas buenas, personas malas. Eso es lo que dice el diccionario, en el griego. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Digan todos, les ayudan. Todas las cosas les ayudan. Su nergeo, ayudan. Que significa, obran a favor de. Es decir, cualquier asunto, bueno o malo, cualquier situación, buena o mala, persona buena o mala, que te suceda a tu alrededor o a ti mismo, a los que te rodean, obran a favor de, a pesar de que se vea negativo el asunto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Digan todos, a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Euregeteo, así es la palabra que identifica el diccionario. Y significa, en beneficio de. Entonces, sabemos, conocemos, entendemos, que los que aman a Dios, pues hay una coordinación de pensamientos y de entendimiento en la voluntad de Él. Y saben, sabemos, que todas las cosas, todo asunto, todo suceso, cualquier cosa que pase, nos ayudará y obrará a favor de nosotros. Cooperará para que nos beneficie a nosotros. Y luego sigue el versículo. Esto es, a los que conforme, conforme, es decir, a la manera de Dios, conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. A su propósito significa, del griego, procesis, intención, en este caso, conforme a la intención de Dios. Significa deseo, conforme al deseo de Dios. Significa designio, es decir, conforme al designio de Dios. Déjeme parafrasearle este versículo, conforme a lo que estamos estudiando. Y sabemos, conocemos, percibimos, comprendemos y reconocemos que debemos estar en coordinación con Dios, de acuerdo a su pensamiento y voluntad. Su amor nos une a Él y a nosotros. Hay una interacción ahí. De manera que todo asunto, todo suceso y cualquier persona que me haga o que me dé algo bueno, me haga algo malo, todo esto obrará a mi favor y me beneficiará conforme al deseo de Dios. Conforme a la intención que Dios tiene para mí y conforme al designio de Dios. Ahora, aquí acabamos de leer, conforme al propósito de Dios. ¿Cuál será el propósito de Dios para ti? Hay uno que es primordial. Yo pregunto, ¿será hacerte rico? ¿Será librarte de todas las aflicciones? Fíjense que yo estuve meditando sobre esto. En la Biblia no hay un solo pasaje en el cual Jesús haya orado para quitar la aflicción de los discípulos, ni tampoco que la aflicción no llegara a Él. Hay un solo versículo donde Jesús oró y fue en Getsemaní, cuando dijo, Él estaba en agonía, dice la Escritura, y sudaba como gotas de sangre. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, noten cómo Él estaba sufriendo y le pide al Padre que si es posible quitar esa aflicción, ese sufrimiento que le iba a padecer. Pero Él sabía que la voluntad de Dios para Él, para Jesús, era morir por nosotros. Y eso le iba a traer un profundo, una profunda agonía y sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito? Está en el versículo 29 de Romanos 8, véanlo. Fíjense, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Hacernos ricos o que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús? A ver, les voy a lanzar una pregunta, a ver, a ver, ahí va, a ver qué tan filosos andan. ¿Qué será más importante para Dios? Fíjate bien, que tú seas sano o que seas rico. Ah, muy bien, pero ahí les va otra pregunta. ¿Qué será más importante para Dios? Que tú seas conforme a la imagen de Jesús o que seas sano. Ah, vienen filosos, hermanos. Muy bien, fíjense, porque tú puedes estar sano, pero no estar a la imagen de Jesús. Ah, ¿qué es más importante? Ser formados a la imagen de Jesús y Dios se puede valer de lo que Él quiera, Él es soberano. Ok, dice el versículo 29, vamos a estudiarlo, porque a los que antes conoció, digan todos conoció, proginosco, es el verbo griego que aparece ahí, y significa lo siguiente, saber y conocer de antemano todo sobre ti. Es decir, Dios te conocía antes de nacer, no que existieras, porque es una filosofía oriental. No, no, no existíamos en ningún lugar antes de nacer. No, 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 eso no es doctrina cristiana. Pero Dios ya nos conocía aún antes de nacer. Él conocía cuando íbamos a nacer y conocía cómo íbamos a estar en esta tierra. Esa es la omnisciencia de Dios. Es en ese sentido que dice aquí, porque a los que antes conoció, y es lo que en teología se conoce como la pre-ciencia de Dios. Pedro la menciona en una de sus cartas. Fuimos elegidos según la pre-ciencia de Dios. Pre-antes-ciencia- conocimiento. Conocimiento previo que Dios tenía de ti y de mí. Es decir, que Dios ya sabía que yo iba a ser pastor, fíjate. Él ya sabía que tú le ibas a recibir en tu corazón. Él ya sabía. Entonces, es en esa manera en que Él nos conoció. Y como consecuencia, dice, y a los que conoció, también los predestinó. Y aquí hay un dilema teológico en el asunto de la predestinación. Algunos afirman que esto significa que Dios a unos los predestina para que se condenen al infierno y otros que se salven. Y los que son elegidos por Dios, ellos pueden hacer lo que les da su gana, que al cabo ya me predestinó Dios para el cielo. No, 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 no. No se engañen. Ese es un error, es garrafal de interpretación de la Biblia. Porque si Dios me escoge, me predestina para mandarme al infierno, cuando yo me muera, yo tengo el derecho de irle a decir adiós. ¿Por qué me mandaste al infierno sin tomar en cuenta lo que yo quería hacer? Sería el arbitrario de parte de Dios que dijeran, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y ese que trae de las chivas, se me van al infierno. Un tal del Atlas, un tal, y tú, tú, y tú, y tú, se me van al cielo. Oye, no, ¿cómo? No, 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 así no es. ¿Qué significa los predestinó? Ahí le va. Proorizo, verbo griego, que significa determinar desde antes las cosas, en base al conocimiento. Déjenme ponerle un ejemplo. Es como si yo supiera, supiera, no lo sé, es un ejemplo nada más. O como si usted supiera que su hijo va a ser médico. Es un ejemplo nada más, porque no se, nadie puede saber el futuro de nadie, a menos que hables a la línea psíquica de Walter Mercado. Ahí, es posible que tú sepas ahí tu futuro, pero es un ejemplo nada más. Ve nada más que engaños. Bueno, tú sabes que tu hijo, al cual tiene un mes de nacido, va a ser un eminente médico. Entonces, como tú ya conoces su futuro, ¿qué haces? Determinas de antemano y le preparas de antemano todo para que vaya a una buena universidad, se gradúe en una buena universidad, guardas dinero y haces todo porque tú ya sabes que él va a ser un gran médico. Eso significa, nos predestinó. Él ya sabía que tú le ibas a recibir. Y nos predestinó para que seamos conformes a la imagen de Jesús, no para hacernos ricos, hermanos. ¿Entienden? Entonces, en cuanto a, otro ejemplo, Dios ya sabía que yo iba a ser pastor, fíjense. Entonces, él me predestinó conforme a su propósito y para formarme a la imagen de Jesús, nada más que él dijo, él va a ser pastor. Porque él ya sabe todas las cosas antes que sucedan. Y él puso todo, todo alrededor y a mi alcance para que yo llegara a ser pastor. ¿Entiende? Esa es la predestinación. Pero no en cuanto a salvación y condenación. No, es un error teológico. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó, escuche esto, para que fuesen hechos, digan todos hechos. Hechos. Poema. ¿Le suena esta palabra griega, poema? Es donde viene la palabra poema. Un poema es una obra hecha. Es algo, se dice de una canción, ah, esa canción, es un poema. Uy, ese gol que metió el Atlas en el último minuto fue un poema. Fue, o sea, fue algo extraordinario. Entonces, se dice de un poema. Escuche bien. Fíjese. Nos conoció todo lo nuestro. Nos predestinó y determinó las cosas para que fuésemos hechos un poema de Dios. ¿Entiende? Para que fuésemos hechos conformes, digan todos conformes. Sumorfos es la palabra griega. Que significa llegar a ser semejante a, en este caso, a Cristo. Significa igual a otro. ¿Igual a quién? ¿Eh? ¿Al Dalai Lama? ¿A Buda? No. ¿A Juan Diego? Menos. ¿Igual a quién? Igual a Cristo. Hechos conformes a la imagen. Digan todos imagen. Esto viene del griego que significa parecido a. Ese es el propósito de Dios, que te parezcas a. ¿A quién? A Cristo. Que tengas el mismo perfil, eso significa también, de Cristo. Los mismos rasgos de Cristo. Carácter de Cristo. Igual a, en este caso, a Cristo. Déjeme parafrasearle el versículo. Él nos conoció de antemano. Y sabía todo sobre nosotros. Pasado, presente y futuro. Y por esa razón, él determinó desde antes un plan. Hacer de mí una hechura, un poema, para llegar a ser semejante a Cristo. Para parecerme y ser igual a Cristo. En carácter. ¿Entendieron? Ok. Vienen unas preguntas aquí. ¿Qué es lo que Dios usará para cumplir su propósito en mí? De formarme a la imagen de su hijo. ¿Se acuerdan de la, el ejemplo que les puse? De la piedra de mármol que la ve el escultor y dice, ¡Qué hermosa! Y el que se la vende dice, ¡Qué fea! Pero el escultor está viendo lo que puede hacer en esa piedra de mármol. Y así nos ve Dios. El diablo te dice, ¡Qué feo! Y el Señor te dice, ¡Qué poema voy a sacar de allí! Ahora, así como el escultor se vale del cincel y el martillo para golpear e ir formando una obra de arte, así el Señor cual escultor usará su herramienta. ¿Se acuerdan que él era carpintero? El cerrucho, la lija, los clavos y el martillo y ¡Da, da, da! Pero saldrá un poema de obra de tu vida. Te parecerás a Cristo. ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo? Yo quiero parecerme a Cristo, pero va a doler. Pero ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Qué cosas permitirá Dios para hacer de mí un poema? Yo quiero que veamos el contexto. Ahí está la respuesta. Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, ahí está, ¿sí? Que determinó él las cosas, y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿ve? Como él ya sabía, un día llegó alguien, te habló de Cristo, y tú atendiste el llamado. Y a los que llamó, y atendieron al mismo llamado, a estos también justificó. Es decir, perdonó y limpió de sus pecados con su sangre, y ya estamos delante de él sin mancha. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? Glorificó. Nada más que la glorificación, es un evento futuro. Pero como él ya sabe todo, él sabe que un día vamos a estar con cuerpos glorificados. Entonces, ese es el propósito por el cual, lo que vamos a leer, en un momento, usará todo eso para formarnos. ¿Sí? No lo busquen. Pero en Hebreos 2, 10, dice que Dios, el Padre, tuvo a bien, perfeccionar a su Hijo Jesús, al autor de la salvación, por medio de aflicciones. Así dice, lo afligió. Con todo, dice Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo. Tuvo que padecer, nada más que la diferencia del padecimiento de Cristo al nuestro, es que él padeció para, por culpa de nuestros pecados. ¿Sí? Y él llevó, nuestro castigo lo llevó él en su cuerpo, en la cruz. Pero nosotros sufrimos y padecemos porque estamos en el mundo. En el mundo tendrán aflicción, aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. No te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso aflige. Y hay muchas cosas, seguimos leyendo. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Fíjense el razonamiento de Pablo. ¿Qué diremos entonces a esto? Si Dios es por nosotros, ¿si Dios es qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Sigue diciendo. Versículo 32. Y fíjense, este texto lo sacan de su contexto, los de la prosperidad, para decirnos que él nos quiere ser ricos. Pero yo quiero que noten, que este versículo está injertado en medio del plan que Dios ha diseñado para hacernos conformes a la imagen de su hijo. Noten, 32. El que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pues nos da todas las cosas, ¿no es cierto? Pero Dios entonces está interesado en hacernos rico, como dicen los profetas de la prosperidad, en hacernos ricos, o en hacernos conforme a la imagen de su hijo. Yo pienso que la segunda, ¿sí? Aunque nos da todas las cosas, aunque a veces, venga escasez. He aprendido a contentarme, dijo Pablo, cualquiera que sea mi situación, sé tener abundancia y sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigo leyendo, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Escogidos en qué sentido? A ver, en el sentido de que nos conoció de antemano. No porque tú sí y aquel no. No, no. En ese sentido es escogidos de Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué necesaria la intercesión de Cristo delante del Padre a favor nuestro? ¿Saben por qué? Si ya no hubiera sufrimiento, si ya no hubiera pruebas, si ya no hubiera estrecheces aquí en la tierra, entonces para qué está la intercesión de Cristo a favor nuestro. Esto no te lo pueden responder los positivistas. Sigo leyendo, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Se acuerdan lo que dicen en 829? Los que aman a Dios. Hay una interacción, una cooperación entre el creyente y Dios. Dios tiene su voluntad, pero el creyente la entiende, sabe cuál es. Entonces hay una interacción, una cooperación para que el Padre forme nosotros a su Hijo. Bien, ¿qué más dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo pregunta, ¿tribulación? Y nosotros respondemos, no. A ver, respondan. ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. Díganlo fuerte. Sí, pastor. Ok. O angustia. No. O persecución. No. No. O hambre. No. O desnudez. No. A ver, a ver, a ver, pastor, a ver, espérame. No, 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 no. A mí me habían enseñado que Cristo llevó en la cruz todas mis enfermedades, todos mis dolores, toda la miseria, toda la pobreza. Entonces, yo estoy aquí en la tierra y yo ya no tengo que pasar nada de eso. Ah. Déjame decirle, una vez más, mala interpretación de la Biblia. Entonces, ¿qué significa que él llevó nuestras enfermedades? Que ya nunca me voy a enfermar aquí. Porque a mí me llama mucho la atención como en segundo de Timoteo, Pablo, le escribió a Timoteo y le dijo, dejé a Trófimo en Mileto enfermo. Si en Pablo, se manifestaban los dones de sanidad. ¿Cierto? ¿Por qué lo dejó enfermo? ¿Qué pasó? ¿Qué no oró por él? ¿Cómo fue que Pablo se enfermó? Fíjense, ¿qué consejo tan más carnal le dio Pablo a Timoteo? Timoteo, ya no tomes agua, te enfermas mucho del estómago, tu digestión está mala, toma de un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades. ¿Por qué mejor no oró? Yo estoy convencido que oró, pero no se sanó. No dice la Biblia que oró, pero siendo Pablo como era, el mismo enfermo de los ojos, ¿se acuerdan? Rogó tres veces a Dios que le quitara eso y Dios le dijo no. Pero él entendió cuál era el propósito de por qué Dios le dijo no. Él dijo que por las revelaciones que él había tenido, para que no se le subiera y se envaneciera sobremanera, le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, que lo bofeteara y le pegó. Y se enfermó de los ojos. Y Dios le dijo no. Tres veces rogó y le pidió. Y Dios le dijo no. Básate mi gracia. Pero yo quiero que noten que los cristianos del primer siglo, ellos sabían, entendían y conocían qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo es que Dios trabaja para formarnos? Sigo leyendo. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Yo quiero que noten esto. Al decir esto, está implicando ya que vamos a pasar por situaciones como estas. ¿Cierto? Ahora como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Escuchen el 37. Antes en todas estas cosas, ¿se acuerdan en 829? Y todas las cosas les ayudan para bien. Y dice aquí, antes en todas estas cosas. ¿Qué significa todas estas cosas? ¿Qué significa? No, ya sé que todo, pero, pero quiero que, fíjese, que según lo que estamos leyendo, y todas las cosas les ayudan a bien, ¿cuáles cosas? Y sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué son todas estas cosas? Lo que acabamos de leer en el versículo anterior. Señor. Esas son las cosas que nos ayudan para bien. Esto no lo entienden los positivistas, porque se les cae toda su doctrina. El problema con ellos, escúcheme bien, es que cuando les vienen, empiezan a atar al diablo y apatearlo y atarlo con tres nudos y no sé cuánta cosa. Y les siguen viniendo. Y ellos no entienden. Y siempre se están peleando con el diablo. Y no entienden. Y están reclame y reclame y reclame y reclame y no entienden. Que Dios se vale de muchas cosas, como estas cosas, para al final beneficiarnos. Pero si no lo entendemos, no tengo nada, no tengo nada, no tengo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Qué más? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, más que vencedores. Por nosotros mismos, no. Por medio de aquel que nos amó. Escucha el 38, escucha el 38. Por lo cual, decía Pablo, estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Debemos estar seguros. Escuchen. Que ni la muerte, ni la muerte. Ah. Leí en un libro de esos positivos, de un, pues es un predicador, que dice, malinterpretando la Biblia de nuevo, que dice, hay un versículo en Proverbios que dice, él está escribiendo ahí. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Si entonces, fíjense en el contexto de ese versículo, habla de los chismosos, de los detractores, de los que meten discordia, hablando mal, 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 mal. Y él lo interpreta así, entonces, si la vida y la muerte está en poder de la lengua, yo soy el que determina si me enfermo o no. Yo soy, yo determino cuándo me muero. Hágame favor. Esa es una herejía, hermano. Imagínate, yo determino porque la vida está en poder de la lengua. Entonces, yo declaro que me voy a morir de 200 años. Con mi Biblia en el pecho. Y con Chuy García de 350 años, tocándome su guitarra ahí a la derecha. Y Julio de 349. Yo determino, ay, por favor, hermanos. ¿Determinó Juan cuándo se iba a morir? Dígame, ¿quién en la Biblia determinó cuándo se iba a morir? El único que lo hizo fue Jesús. No me quitan mi vida, yo la pongo. Yo tengo poder para quitarla, tomarla cuando yo quiera, pero nosotros no. Pero estos, ¿qué se creen? Se creen dioses, hermano. Tenemos que ser muy cautelosos con todos esos rollos. ¿Qué más dice? Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar, ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, fíjate, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amor de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles? Estas. Mire, no lo busque, déjame leerle unos versículos. No lo busque, pero Santiago dice lo siguiente, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Déjame leerle otro versículo, no le digo dónde está para que no perdamos mucho tiempo, pero Pedro dijo lo siguiente, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo quiero que noten, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, ay, ¿por qué, por qué? ¿Se muere un familiar? ¿Por qué te lo llevaste? Me hubieras llevado a mí. Espérate, ya te llegará. Pero todas esas expresiones son porque no conocemos a Dios. Ahora, los positivistas dicen, no, todo cristiano que se muere es porque el diablo le quitó la vida. Hágame favor, hermano. Hay muchas herejías, hermano, muchas herejías. El único que da la vida y la quita, ¿quién es? Es Dios. Entonces dice, no se sorprendan del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois metuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y aquí habla de juicio disciplinario, no condenatorio. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escuchen, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, que los que qué? Que me contesten esto los positivistas. No pueden. Es imposible, no hay argumento. Estoy leyendo 1 Pedro 4, del 12 al 19. No lo busquen, pero para que no digan, eh, sacó la Biblia del mormón. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, padecen según la voluntad de Dios. Acordaos del justo Job. Acordaos de la paciencia de Job. Él es ejemplo de aflicción. Y al final, todo lo que le sucedió, ¿cómo terminó al final? Anciano, viejo, lleno de días y bien bendecido. Los bienes materiales se los multiplicó, pero eso era lo de menos. Eso no se los iba a llevar. Pero ¿qué tal el carácter de Dios formado en Job? Que no perdió su integridad para nada. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, al fiel Creador, y hagan el bien. Seguimos en Romanos. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Mire, mi Biblia se me está deshaciendo. En pedacitos. No, no me regalen, eh, tengo un montón de Biblias. Es que luego, a veces digo, ay, me gusta, un día dije, me gustan mucho los mangos y, ay, a la siguiente semana tenía como diez toneladas de mangos ahí. No, no, no. Gracias, yo les agradezco, ¿no? Entonces, eh, no me regalen Biblias. Tengo como treinta Biblias. Vamos a Romanos 5. ¿Ya lo tienen? Dice así, versículo 3. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Ah, caray! ¿Quién dijo esto? Pablo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a estudiar esto. Y no sólo eso, dice en el versículo 3, sino que nos gloriamos. Digan todos nos gloriamos. Agaliao, el griego, significa regocijarse. No sólo eso, sino que nos regocijamos. ¿En qué? En las tribulaciones. Digan todos tribulaciones. Slipsis, del griego, que significa presiones. Significa, no presiones, esa es otra cosa, presiones. Hay presiones económicas, presiones de la gente que no es cristiana, presiones de la familia, presiones de mucho tipo. Entonces, nos gozamos en las presiones. Significa, estrechez. Nos gozamos en la estrechez. Significa también angustias. Aún nos gozamos en medio de las angustias de la vida. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo. Digan todos sabiendo. Otra vez lo mismo que en 829. Eido es el verbo en griego. Que significa reconocer. Significa entender. Entonces, nos gozamos, nos regocijamos en las angustias. Sabiendo, porque reconocemos y entendemos, que las tribulaciones, la tribulación produce ¿eh? ¿Qué? Paciencia. Digan todos produce. Produce. Esto habla de un proceso. Cuando tú hablas de producción, la producción es un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo unos zapatos de piel de vaca. De vaca. Y nadie dice, qué linda vaca traes en los pies. ¿Verdad que no? Pero para que llegaran estos zapatos a mis pies tuvo que haber un proceso. Esa es la producción. Proceso. Bien. ¿Quién tuvo que morir para que yo tuviese unos zapatos de piel de vaca? ¿Quién tuvo que morir? La vaca. Para fin de que se vea Cristo en ti, ¿quién tiene que morir? ¿Cómo que la vaca? Digan yo. Morir al viejo hombre. ¿Están entendiendo? Morir al viejo hombre. ¿Están conmigo? La tribulación produce. Hay un proceso. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Digan todos paciencia. Paciencia. Jupomone. Es el verbo griego o la palabra griega. Que significa resistencia. Significa aguante, aguantar, pero con alegría. Así dice el diccionario. Y significa perseverancia. Cuando yo estudié esto y encontré que significa paciencia, resistencia y aguante, me acordé de una, algo que leí hace muchos años, de cómo cuando hicieron los primeros ferrocarriles, son unas máquinas de toneladas y toneladas de peso. Pero esos trenes van sobre un riel. Y esos rieles, cuando fundían el acero y los fabricaban, ellos habían, ellos construían una mole de acero de 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 no sé cuántos miles de toneladas de peso. Y con una grúa levantaban esa mole de acero y la soltaban y la dejaban caer sobre el riel. Y los ingenieros iban y miraban el riel. Si lo veían rajado, lo regresaban al proceso. Lo volvían a fundir. Si lo veían íntegro, entero, decían, este si sirve, este no sirve, este si sirve, este se rajó. Y hay algunos que se rajan. No, sí, eso es, de ahí viene, se rajó. O sea, no resistió, se echó para atrás, porque no resistió, no aguantó. ¿Qué hacían con esos rieles? Los volvían a fundir, los volvían a poner en el molde, esperaban a que secaran, fraguaran, o qué sé yo, les volvían a dejar caer la mole de acero, y los miraban, ahora sí ya pasó, el que sigue, el que sigue. ¿Por qué? Porque durante 50 años de vida, no sé cuántos, tiene un riel, iba a pasar sobre de ellos la locomotora. Escuchen bien, el matrimonio es como un tren, es mucho peso a cuestas, por eso muchos se rajan, y otros no le quieren entrar, miren, como capulina, no le quieren entrar, y otros que entran, se quieren rajar. Ya cuando ven el asunto, dicen, ah, no, yo no pensé, no, 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 no. Entonces, escúchame bien, Dios mismo usará las situaciones en el matrimonio, ¿para qué crees? Para formarte. Y va a dejar caer la mole de acero, entonces va a venir el Espíritu Santo, y va a decir, se rajó, padre, otra vez, otra vez, y luego, boom, y ahora sí ya pasó la prueba, ahora sí vas a poder llevar sobre ti mucho peso. Cuando yo escucho a gente que dice, yo quiero ser pastor, quieren ser pastores, qué bueno, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no codicioso de ganancia, uy, te pone, nos pone un, un estándar de requisitos impresionante. Uf. Entonces, para que tú llegues a ese nivel, pregúntame cuántas veces me ha dejado caer el Señor la mole de acero, pregúntame, yo he estado tres veces a punto de la muerte, hermano, y siempre Dios ahí ha estado, no me ha dejado, me ha dolido, pero me ha transformado, fíjense, tanto me ha transformado que los aguanto a ustedes. Dios me ha dado una gracia impresionante, pero como, ah, ¿saben quién usó? Chuy García, no, no sé cómo. Dios usó y usará situaciones en la vida. ¿Para qué? Para formarme. ¿Qué más? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aguante. Y la paciencia produce, ¿qué dice ahí? Prueba. Doquimé. Escuchen. Se traduce o significa experiencia. Ah, confiabilidad, significa carácter probado. Viene alguien y dice, ay, hermano, es que no entiendo por qué me pasó. Y está todo, no sabe qué le está pasando y se siente extrañado por el fuego de la prueba que le ha sobrevenido y no entiende. Dios me abandonó, dice. Entonces tú estás ahí y le dices, no, no, hijo. No, hermanita. ¿Cómo cree que Dios la va a dejar? Lo que pasa es que el Señor está trabajando con usted. Mire, todas las cosas ayudan. Y te empieza a explicar. Y entonces te dice, ¿y usted cómo sabe? Por experiencia, mija. Porque yo ya sé cómo trabaja el Señor. ¿Entienden? Prueba. Y la prueba produce, ¿qué? Esperanza. Esperanza, digan todos esperanza. Elpis. Significa confianza. ¿Ven? ¿Confianza qué? En Cristo. En que Dios está orando a mi favor. A través de cualquier cosa que suceda. Y la esperanza no avergüenza. No deshonra, significa aquí en el griego. No deshonra. O sea, no te deja, el trato de Dios, no te deja sin fruto. ¿Se acuerdan de la disciplina? En Hebreos 12. No desprecies, hijo mío, la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? Al presente, la disciplina no parece ser causa de gozo. Sino de tristeza. Pero al final da fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en ella. ¿Cuántos quieren que los disciplina el Padre? Aunque no quieran. Aunque no querramos. El Señor quiere formar a Cristo en nosotros. Déjeme parafraseárselo. Escuche. No sólo esto. Sino que también nos gozamos. Nos recreamos y regocijamos en medio de la presión. En medio de la estrechez y en la angustia. Porque entendemos y reconocemos que esto es obra de Dios. Y esto nos produce resistencia y perseverancia. Y aguantamos con alegría. Y esto a su vez nos va a dar experiencia y confiabilidad. Dios va a confiar en nosotros. Porque ha tratado con nosotros. Y probará nuestro carácter. Y esto a la vez nos da confianza. Y esperamos con gozo. Y esto a su vez no nos traerá deshonra. Nos traerá bendición. Ahora, escuchen. Bajo este principio que acabamos de enseñar. Vamos a leer Filipenses 1. Abra su Biblia. Filipenses 1. Filipenses 1. Vamos a ver allí que dice la escritura. Bajo ese contexto que acabamos de explicar. Bien. ¿Ya lo tiene? Ok. Leamos. Versículo 6. No estoy castigando el contexto. Ni lo voy a sacar fuera del contexto. Es algo que yo entiendo. También ustedes. Simplemente estoy ahorrando tiempo. Eso es todo. Versículo 6. Estando persuadido de esto. O sea, entendido. Dice Pablo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra que hará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ha visto un mueble medio terminado? ¿Ha visto un auto medio pintado? ¿Ha visto un calzado medio acabado? Todavía no lo acaban. Bueno. Repita esto. Pero no, no, no. No en el rollo ese de que yo lo digo y así. No, no, no. O sea, nada más. Repita esto. Yo soy un cristiano en proceso. Estoy en el departamento de producción del reino de Dios. Porque Dios me está formando para hacerme igual a su hijo. Pero todavía no acaba. Ya no repita nada. ¿Escucharon eso? Todavía no acaba. ¿Escuchó eso, mujer? Todavía no acaba con el esposo que usted eligió. No se haga. Porque luego se queja. ¿El que me diste? No, no, no. Usted lo escogió. Pero está en proceso. ¿Cómo está? Y también hay dos, tres hermanitas que, bueno, digo. ¿Escuchó, varón? También está en proceso. Pero no se raje. No se raje. Dios va a hacer algo hermoso en su vida. Un poema. ¿Cuántos quieren hacer un poema? Versículo 9. Y esto pido en oración. Que vuestro amor, otra vez, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Ok. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Esto es en conocimiento de Dios. Y en todo conocimiento. Es decir, de las circunstancias de la vida y de los porqués de la vida. ¿Sí? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. O sea, que con sabiduría y entendimiento. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia. ¿De qué? De frutos. Que son por medio de Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. 12. Escuche el versículo 12. Ponga ahí sus ojos. Quiero que sepáis. Que no sean ignorantes. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Escuche. 12. Quiero que sepáis. Hermanos. Que las cosas que me han sucedido. Y todas las cosas nos ayudan para bien. Antes bien, en estas cosas. Somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas? Aquí. Que las cosas que me han sucedido. Han redundado. O han producido. Más bien. Han redundado. Para el progreso del Evangelio. ¿Y qué cosas le pasaron a Pablo? Vea el versículo 13. De tal manera. Que mis prisiones. Se han hecho patentes en Cristo. En todo el pretorio y a todos los demás. Escuche el 14. Y la mayoría de los hermanos. ¿Todos los hermanos? No. La mayoría. Gracias a Dios. En cuanto a los filipenses. La mayoría. Y yo oro. Le pido al Señor. Que aquí también sea la mayoría. Y la mayoría. Y la mayoría de los hermanos. Entendían esto. Pero no todos. Porque les gusta. Que les digan. Pare de sufrir. Nada más antibíblico que eso. Dios. ¿Sí o no? Dios nunca prometió eso. ¿Cómo que pare de sufrir? ¿Ve? Son falacias. Engaños. Y detrás de todo. Está el amor al dinero. De modo que dicen que no. Nada más que muchos. Por su necesidad. Tienen que. Pagar. Y mandar dinero. Que al canal. Que a la radio. Que al otro. Que allá. Para que oren. Y sean sanados. Hágame favor. En fin. ¿Qué más dice? Para que. Porque la mayoría. La mayoría de los hermanos. Escuchen. Cobrando ánimo. En el Señor. Con mis prisiones. Se atreven mucho más. A hablar la palabra. Sin temor. Oiga. Explícame eso. Explíqueme eso. Más bien. Yo se los voy a tratar de explicar. ¿Qué sucede? Y la mayoría de los hermanos. Filipenses. Cuando vieron. Vieron que me metieron al bote. Que me metieron a la cárcel. Cobraron ánimo. Y se atrevieron. Mucho más. A hablar la palabra de Dios. Eso va en contra de la razón. ¿No es cierto? Eso no se puede entender. Con la razón humana. Ahí hay una revelación espiritual. Espiritual. Porque. ¿Qué hace la gente? Metieron al bote a Pablo. Ya me voy. Porque también a mí me van a meter. Y se raja. Y se va. Y Pablo dice. Y la mayoría de los filipenses. Entendieron. Que mis prisiones. Más bien redundaron en la predicación del evangelio. Resultó para bien. Porque Dios tiene un propósito para mí. Y él me escogió. Para yo ser apóstol. Entonces. Tuve que ir a la cárcel. Como José. ¿Entiende? Y ellos. Cobrando ánimo. Siguieron predicando. Se fija como. No se encuentra en la escritura. Oraciones. En las que. Ellos hayan pedido. Que les quitaran las aflicciones. Las hay. Pero. Son. Salvo la de Pablo. Cuando le dice. Señor. Quítame esto. Y el Señor le dice. No. Porque todo está sujeto a su voluntad. Porque tiene un plan. Entonces. ¿Cómo debo de orar hermano? Con fe. Creyendo. Pero él sabe. Cómo te responde. En. Escúchame bien. En lo que él te responde. Si tú estás enfermo. Te puede sanar así. Aquí. Uy. Cuántos testimonios tenemos. De sanidades impresionantes. Enfermedades incurables. Desde el cáncer. Tumores. Hasta asidosos. Ha sanado el Señor. En medio de nosotros. Alguien puede decir. Ese chui no cree en la sanidad. O sea. Que si no creo. Que si he visto. Una vez una señora. Llega. Y me dice. Pastor. Yo tengo. Tengo sida. Su hija tenía sida también. Oré por las dos. La hija se murió. Pero la señora no. La mamá. Y un día llego y me dice. Pastor. Yo no sé. Que va a pasar conmigo. No solo tengo sida. Me acaban de detectar cáncer. Estoy llena de cáncer. En mi estómago. Entonces me dice. Me mira y me dice. Pero tengo fe. Que Dios me va a sanar. Puede orar por mí. Estábamos a punto de empezar la reunión. Le dije. Si como no venga. Y le puse mis manos. Hermano. Que Dios la sana. Y no le cobré nada. Todo bien ¿no? Ve hermano. Pero se le murió la hija. Y la enterramos. A la hija. Y a la señora. Allá anda vivita. Hasta en Estados Unidos anda. Allá vive ahorita. Yo la vi. Hace unos cuatro años. No hombre. Está la señora. Pero si bien bendecida. Entonces. Fíjese. Para terminar. Vamos a Hechos 9. Vamos a ver algo sobre la vida de Pablo. Hechos 9. ¿Sabe qué dijo una vez uno de esos predicadores de la prosperidad y de la super fe? Dijo. Es que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos hoy. Imagínese. Es que Pablo no tenía la revelación que hoy hay en la iglesia. ¿Se imagina? Aguas con esos. Cuidado. ¿Se ven? Después de Cristo. ¿Quién fue? Uno de los hombres más grandes. Entre comillas. Dentro del cristianismo. Y el más grande teólogo. Del cristianismo. No es ni San Agustín. Ni no, no, no. El apóstol Pablo hermanos. Entonces. El que se atreva a decir. Lo que acabo de mencionar. Ya delira. Está loco. Se le votó. Díganme si no es cierto. Ahora. Vamos a Hechos 9. Pablo está narrando su conversión. Y le dice Pablo. El Señor. Le habla a un hombre llamado Ananías. Y le dice mira. Hay un hombre llamado Saulo. Y lo van a traer. Aquí a tu casa. Le pones las manos. Para que reciba la vista. Y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Le dice Ananías. Le pregunta al Señor. Se llama Saulo. No. Dice ese no. Ese nos persigue. Nos mata. Y grandes cosas ha hecho con tus santos. En Jerusalén. No. Ese no. No, no, no. Dígas ese no. Vea el versículo. Número. Capítulo 9. Versículo 15. El Señor dijo. Ve. Porque instrumento escogido me es este. En base al conocimiento previo que Dios tenía. Lo predestinó. Acomodó todo. Lo llamó. Lo justificó. Instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre. En presencia de los gentiles. Y de reyes. ¿Sabe que él llegó hasta Roma a predicarle al César? De reyes y de los hijos de Israel. Escuche. 16. Porque yo le mostraré a Pablo. ¿Cuánto le es necesario? ¿Qué? No estoy haciendo una apología del sufrimiento, hermano. No, 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 no. ¿Por qué? Porque tampoco así somos masoquistas. Ay, ay, túrseme el brazo, Señor. No, no, no. No, no, no. Digo, ustedes son de entendimiento. Ustedes son sabios. Entienden las cosas. No estoy haciendo una apología del sufrimiento. No. Lo que estoy enseñándoles es el equilibrio para que cuando lleguen las situaciones, tú digas como Pablo. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque hay un propósito de parte de Dios para mi vida. Y Él va a permitir persecución, hambre, angustia, desnudez, presiones de la vida, tribulaciones. ¿Qué sé yo? Porque Él quiere formar a Cristo en mí. Y el asunto es que esa es la manera en que Dios estableció para formarnos. ¿Qué más quisiera yo decirles? ¿De qué otra forma? De que Dios se va a transformar a su imagen porque hoy en la noche vas a tener un sueño. Y vas a despertar y a levantarte transformado. No, pues cómo me gustaría enseñarles eso. Pero los engañaría, hermanos. Los sueños no transforman. ¿Entienden? Ni tampoco la oración, Señor, transfórmame. Tampoco la oración transforma. El que transforma es Dios. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué más quisiera yo decirles? Pero yo no quiero engañarles. Yo les digo la verdad. Le voy a enseñar cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y terminamos leyendo Corintios. Segunda carta a los Corintios. Las señales del apóstol. Hoy que en estos últimos tiempos que hay una enfermedad dentro de la iglesia. Apostolitis aguda. Hoy cualquier pelado es apóstol. Hoy cualquier es apóstol. Hoy cualquier es apóstol. De seguro. Pero de la Biblia. No. No existen los apóstoles maruchan. Que los meten en el horno y un minuto. Ti, 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 ti. Y ya sale. Aquí está el apóstol. Vea lo que dice. Segunda de Corintios capítulo. ¿Qué dije? ¿Once? Bueno, ahí va el once. Segunda de Corintios once veinticinco. Veinticuatro. Sufrimientos del apóstol Pablo. De los judíos, dice. Cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Casi doscientos garrotazos. ¿Por qué? Ahora, yo le pregunto. ¿Le dolía a Pablo? ¿Lloraba? ¿Se retorcía de dolor? Casi doscientos azotes, hermano. ¿Qué más? Versículo veinticinco. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Lo dejaron ahí. Ah, está muerto. Déjenlo ya. Y se van los que lo apedrearon. Y llegaron los discípulos y lo rodearon. Y levantándose, se fue con ellos, dice. Guau, ahí hubo un milagro. Tres veces he padecido un naufragio. Tres veces. En el capítulo veintisiete, de hecho, narra una de sus naufragios. Cuando él va rumbo a Roma. Dice que él recibe una revelación de Dios. De que no zarparan. Y va y le dice al capitán. No, no zarparan porque se va a poner la cosa fea en medio del mar. Dice, tú eres prisionero. No vengas a decirme qué hacer yo. Y zarpan. Y dice que cuando van atravesando el océano. Viene un viento huracanado. Un huracán llamado Euroclidón. Que está registrado en la historia, hermanos. Y ellos estaban en medio. Era la tormenta perfecta. Y estaba allí. Y el barco se zarandeaba. Y comenzó a partirse en pedazos del barco. Y Pablo estaba allí. Entonces dice la Biblia, en el capítulo veintisiete. Que un ángel se le aparece a Pablo. Y le dice, así te dice el Señor. Dile al capitán que nadie se va a morir. Se va a hundir el barco. Dice, pero nadie se va a morir. Entonces Pablo se levanta. Porque ellos los tenían a mero abajo. Y va a la cubierta buscando al capitán. Y le dice, hey, hey. No te preocupes, capitán. Y se imaginan toda la escena así, ¿no? Porque el barco se zarandeaba. Por todos lados. No, no te preocupes. El Señor me ha revelado. Mira, el barco se va a hundir. Pero nadie se va a morir. Dice que comenzaron a aligerar el barco. Ahora, yo cuando leía ayer esa historia. Dije, ah, qué interesante. ¿Por qué Pablo no salió a la cubierta y dijo? Te reprendo, Euroclidón. Teato, demonio de huracán. ¿Por qué no? No, porque él sabía que él tenía que irle a testificar al César. Fíjense, nada que ver con las doctrinas de hoy, hermano. Porque Dios es muy sabio y él sabe las cosas. Y Pablo lo entendía y conocía a Dios. Y él no se puso a arrepender y a hacer un montón de cosas. No. Dijo, vamos a naufragar. Y que se parte la nave, dice. Y encayó la nave. Y llegaron a la orilla y a una isla. Y se salvaron todos. Y los contaron doscientos y pico de personas. Naufragó. Bueno, es que a mí se me hace que Pablo andaba en pecado. No, a mí se me hace que Pablo, dirían los de la fe, ¿no? Super fe. Lo que pasa es que a Pablo no usó la autoridad que el Señor le dio. Es que a mí se me hace que a Pablo le faltó fe. Dime lo que quieras. Entonces, yo respondería lo siguiente. Si hubiera él tenido esas revelaciones que hay hoy. Hubiera reprendido. Si hubiera detenido Euroclidón. No hubiera pasado nada. Y su viaje feliz y contento a predicarle al César. Pero resulta que Dios no trabaja así, hermanos. Por eso él fue el que escribió 829 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Ah? ¿Qué más dice? Tres veces he naufragado. Una noche, estoy en el 25. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y desnudez. Y además de otras cosas. Cosas. Todas las cosas nos ayudan para bien. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Quien es bendito por los siglos. Sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretas. Guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canazo por una ventana. Y escapé de sus manos. Y luego narra en el capítulo 12 lo de su aguijón. Ay hermanos. ¿Están entendiendo el mensaje? Termino. ¿Se acuerdan de José? Todo lo que pasó. Y al final cuando se revela a sus hermanos. Le dice no se preocupen. Dios lo preparó todo. Porque él sabía. Él conocía. Que iba a haber hambre. Y si Dios no hubiera permitido. Que ustedes me vendieran. A los que pasaron ahí a los mercaderes. Yo no estaría como primer ministro de Egipto aquí. Para darles de comer a todos ustedes. Déjame contarle una historia. Que me sucedió a mí. Algunos la recordarán. Voy a predicar. A Puerto Vallarta. Era la primera vez que yo salía. Era mi cumpleaños ese día. Y ahí vamos a la carretera. Antigua. Rumbo a Puerto Vallarta. Camino a Islán del Río. Y vamos en una bajada. Esa carretera era muy peligrosa. Y al tomar una curva. Había caído una llovizna. Y al tomar la curva. Empezó a derrapar el Volkswagen. En el que íbamos. Y el hermano que iba conduciendo. Se asustó. Y torció. De un volantazo. Y comenzamos a dar vueltas. Así. Y yo empecé a ver que todo. Todo giraba. Y me alrededor. Así. Y de repente. Un ruido. Ensordecedor. Del lado contrario. Venía un Datsun. Dios tenía todo en control. Porque si hubiera sido un Thornton. Ahí queda. Hecho torta. El pastor. ¿Sí? Entonces. Sale un Datsun. Y contra un Volkswagen. Pues ahí se da. ¿No? Entonces sale. Vamos girando. Y nos impactamos con el Volkswagen. Pero el golpe. Le toca al predicador. Y el motor. Ya ven que tienen los Volkswagen atrás el motor. Salió botado 50 metros el motor. Tres costillas fracturadas. El brazo fracturado. Un montón de golpes por todos lados. Todo sangrando. De la boca. Y de todos lados. Y escoriado. Y golpeado. Y yo sentía que me moría. Porque las costillas presionaban mis pulmones. Y llega la Cruz Verde. Y después de un rato. ¿No? Y ya llego a la Cruz Verde. Y me dan las primeras auxilios. Y una enfermera me comienza a vendar aquí. Me pongo una venda de yeso. En mis costillas. Y me pregunta. ¿A dónde ibas muchacho? Porque en ese entonces yo tenía 24, 25 años. Estaba bien muchachón. Entonces. Y hace 25 años. De eso. Entonces yo sé lo que le estoy diciendo. Por experiencia. No por payasada. De los que no conocen. ¿Sabe qué es un payaso? Un exagerado. Eso es un payaso. Un exagerado. Exageran todos. ¿Se fijan el moñota que traen? Los zapatotes que traen. La narizota que se ponen. Exageran todo. Y esas doctrinas hermanos. Son exageradas. Con tendencia hacia un lado. ¿Sí? Entonces. No le estoy hablando de algo que leí en un libro. No, 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 no. Ya es la experiencia hermano. ¿Entiende? 25, 26 años hace de esto. Entonces me dice. Ah, Puerto Vallarta. Así es que iban a darle vuelo a Lilacha. Le dije. No, discúlpeme. Señorita enfermera. Pero yo soy predicador. Le dije. Estaba recién egresado de la escuela bíblica. Y yo soy predicador. Y me dice. ¿De qué? No me hubiera preguntado. Porque le empecé a compartir. Le empecé a hablar. Y me miraba con unos ojos así. Me dice. Espérame tantito. Y se va. Y trae dos enfermeras. Háblanos, háblanos. Y ahí estoy yo con la mano buena. ¿Verdad? Mire que el Señor. Que no sé qué. Le empiezo a predicar. Y dice una de ellas. Espérate. Y va por unos doctores. Todo el personal de la Cruz Verde. Lo tenía de auditorio hermanos. Sería no sé. Unas 15 personas. 20 tal vez. No sé. Cuando yo les digo. ¿Quieren recibir a Cristo? Todos dijeron. Sí. Y me acuerdo. Nunca se me olvida. Hasta me acuerdo. De la cara de la doctora. Llorando me dijo. Eso era lo que yo necesitaba oír. Para mi vida. Yo sabía que había un mensaje así. Pero yo no sabía ni dónde. Ni cómo. Yo nada más le pedí a Dios. Que alguien viniera a decírmelo. Y yo. ¿Quieren recibir a Cristo? Y todos recibieron a Cristo. Y lloraron hermano. Y salí por mi propio pie. De la Cruz Verde. Y cuando salgo. Pues la carretera pasaba junto al puesto de socorros. Y me paro a la carretera esperando a que los de Guadalajara vinieran a recogerme. Y yo estoy así. Vendado. Acá. Todo golpeado. ¿Sí? Y me habla el señor. Me dice. Mira Chuy. Ah. Porque yo volteé así y vi la Cruz Verde. Dice. Chuy. Yo te metí allí. Yo no me puse a reprender al diablo. Y ni atar a nadie. Ni. No, 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 no. Yo sabía que Dios tenía un propósito. Pero no lo entendía. Fíjense. Porque estaba aturdido. Le prediqué a todos. Pero no me caía. Hasta que el señor me dice. Yo te metí allí. Chuy. Señor. Dice. Mira. Si. Si. Al pasar por aquí. Enfrente de la Cruz Verde. Yo te hubiera dicho. Párense. Y métanse. A predicarles. ¿Lo hubieras hecho? Y yo le dije a Dios. No. Seguro no. Porque yo iba a una gran convención. ¿Entiende? Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro propósito. Dice. Entonces yo te metí allí. Y yo estaba contento hermano. Ese fue el regalo de cumpleaños que Dios me dio. Yo le dije. Ay señor. Me duele. Un poco brusco y todo. Pero está bien señor. Estoy contento. Y más contenta se puso mi esposa cuando yo regreso. Quebrado. Pero regresé vivo. Hermano. Dios tiene todo en control. Ese es el Dios. Al que servimos hermano. Ese es al Dios. Al que debemos de conocer. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. No se salga nadie todavía por favor. Y vamos a orar. Puedes tirarse un momento. Aleluya. ¿Ya? Bueno. Cierra sus ojos. Eso es nada más para que no pierda su... La atención. Cierra sus ojos. Todos cierren sus ojos. Ahora ponga su corazón. Y su mirada. En este caso espiritual. En Cristo. Ok. Él. 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 Quiere. Que tú seas. Como Él. Eso es lo que Él quiere. Eso es el propósito de Dios. Seguramente tú tienes. Tribulaciones. Aflicciones. Otros. Estrecheza económica. Otros están en angustia. Ayer una señora me dijo. Pastor. Usted no sabe. Lo que me bendijo la palabra. Yo le dije. Me dice gracias. Yo le dije. Sean dadas a Dios las gracias. Porque yo nada más hago lo que tengo que hacer. Enseñarles a ustedes. Ese es el propósito de Dios. Y seguramente aquí hay gente que está enferma. O tiene familiares enfermos. Ayer en la reunión de mujeres. En la mañana estaba una señora. Que su marido se le electrocutó hace tres días. Hasta salió en el periódico todo. Un hermano que venía a la escuela bíblica aquí. Él era de la iglesia de Raimundo. Y se murió el hermano. Pero hubieran visto a la señora. Aquí estaba ayer en el desayuno. Porque su pastora estaba predicando. O sea, el golpazo fue duro. Pero no se rajó la señora. ¿Entienden? Y ella dentro del dolor. Sabía que Dios. No la va a dejar. Ella de alguna manera. Ha entendido. Y ha discernido. Que si Dios permitió eso. Es porque él tiene un plan. Eso no lo entienden los positivistas, hermano. Y ni me interesa que lo entiendan. Lo que a mí me interesa es que usted lo entienda. Por eso hago referencias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la está pasando ahora? Bueno, ¿qué vamos a hacer? A darle gracias a Dios. ¿No es cierto? Que él está formando a Cristo en usted. ¿Puede levantar sus manos al cielo? Y decirle, Señor, te doy gracias. Dígalo fuerte. Señor, te doy gracias. Porque sé que me estás formando. Porque sé y entiendo. Que me quieres hacer conforme a la imagen de Jesucristo. Y yo estoy dispuesto, Señor. Y a ti toda la gloria. Y quiero ser como Job. Un ejemplo de paciencia. De resistencia. De fe. De integridad. Y de confianza en Dios.